Hola, hoy vamos a aprender cómo sellar bien una cámara de hop, para lo que necesitaremos cinta de teflón y los elementos esenciales, cañón, cámara, etc. Vamos a darle unas vueltecitas. Esto simplemente hay que hacerlo con mucho mimo, estirando bien la cinta y procurando que no se formen pliegues, etc. Esta es la parte que hay que hacer delicadita. Justo por delante, ahora os lo enseño. Justo por delante de la ventana donde entra la goma de hop. El número de vueltas que hacen falta depende de cada marcadora. En el caso de esta tuya, depende básicamente de la cámara de hop, de la relación de diámetro entre la cámara de hop y el cañón. Llevo una, dos, tres. Tres es lo que normalmente hacen falta, pero a esta parece que había un poco más de descuadre y le voy a dar incluso cinco. Lo mismo me paso, pero eso se ve montando después. Que se me rompe. Ahí estamos. En esta zona, que es donde está la hendidura, lo que hacemos es tratar de meter un poquito con la uña la cinta de teflón. Voy a tener que cortar un poquito porque si no se me va incordial y va a hacer que se remanda al poner la cámara. Ahí que quede la hendidura más o menos hecha. Ahí que quede la hendidura más o menos hecha. Hablo tan bajito, no sé si me oiréis. Luego lo veré, aunque estoy muy cerca de la cámara, supongo que sí que me oiréis bien. La goma de hop, que por cierto está intacta, afortunadamente. En su posición. Y ahora es cuando conviene que no remangue en ningún momento, que no haga dobleces en la cinta de teflón. Yo la meto así dando vueltas. Hasta que entra un poquito y luego le doy toquecitos. Parece que ha remangado un poquito. Se nota porque hace rodelitos más elevados. Vamos a ver si está en su posición. Aquí también esto ha quedado más levantado porque no ha entrado bien en su sitio y porque está la cinta de teflón ahí incordeando. Con lo cual aquí lo que hay que hacer es tratar de apretar un poco para que la propia goma de hop que tiene ahí una rebabilla entre y presione la cinta de teflón dentro de la ranura. Todavía no ha entrado del todo. Ahora sí ha entrado del todo. No voy a hacer mucho caso al hecho de que me haya remangado un poquito y se vea ese rodete más gordo. Porque si consigo que entre bien, no pasa nada. Eso lo único que va a hacer es sellar más a ese. Lo que queremos es engordar. Engordar el conjunto de goma. Hay gente que pone la cinta de teflón por fuera. Me parece mejor ponerla por dentro porque ahora al meterla en el cañón está seguro de que no te la remanga, te la aparta, etcétera. Entonces, para meterla, ahí, falta meter el... ¿Dónde está? ¿Se me van las palabras? La mierdecilla está. Ya me saldrá el nombre. Hace mucho que no lo utilizo. Ya está. Pues está en su sitio. El noob. El noob. El noob. A ver. Un poquitín de aceitillo de silicona. Ahora, para que resbale. En su posición. Entramos. Y aquí ya empieza a costar. Ah, pues mira, no cuesta mucho. Ni siquiera podría haber puesto alguna vuelta más de teflón. Cuesta un poquito. Lo ideal es que vaya entrando poquito a poco, poquito a poco. Ahora cuesta un poco más, un poco más, un poco más. Vale, perfecto. Porque ha quedado incluso, no sé si se verá, una mínima uña ahí de goma. Que eso se puede meter incluso así con la uña, directamente para dentro. Y ahí ya se nota que está firmemente metida y que por ahí, entre los resquicios, no va a salir nada de aire. Le ponemos su diadema. Verificamos que esté bien colocada. Aparentemente, todo está en su sitio. Aparentemente, todo está en su sitio. Perfecto. Colocada. Por ahí ya, no se va a escapar nada de aire alrededor de la goma, etc. Etcétera, etc.